El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 12 de San Marcos. Consiste en un breve diálogo entre un maestro de la ley, es decir, un escriba, y nuestro Señor Jesucristo. El escriba le hace esta pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esa pregunta tiene demasiado sentido cuando se trata de los escribas. El nombre que damos a estos estudiosos indica lo que les caracterizaba en un tiempo en que tantas personas eran analfabetas. Los estimados cambian según los distintos estudios e hipótesis, pero es bastante probable que un 5% o menos de la población tuviera verdadera capacidad de leer y escribir, eso en tiempos de Cristo. Así que escribir, poder leer, pero sobre todo poder escribir, significaba tener un nivel de cultura bastante alto. Estas personas realizaban todo ese esfuerzo y todo ese aprendizaje por una razón, porque dedicaban muchas horas al conocimiento de los profetas y al conocimiento de los llamados escritos. La ley, los profetas y los escritos, esa es la manera como los judíos tradicionales dividen el Antiguo Testamento, que en la época de Cristo era lo que podríamos llamar las escrituras. O sea que los escribas estudiaban las escrituras, la ley, los profetas y los escritos. Pero además de estudiar esa parte de lo que nosotros hoy llamamos la Biblia, estos escribas también estudiaban con gran detención, con una enorme dedicación, estudiaban las interpretaciones de esos textos de la ley y de esos oráculos de los profetas. De modo que los escribas eran expertos en las escrituras y expertos en la multiplicidad de interpretaciones de la escritura. Podemos decir que los escribas eran gente muy bien informada. Podemos decir que los escribas eran verdaderos eruditos de aquella época. Podemos decir que los escribas eran el Google, eran el Internet de la época. Porque en su memoria viva, que además era prodigiosa, en su memoria viva tenían toneladas de información. Muchos de nosotros cuando hoy necesitamos buscar información vamos a Internet. Utilizamos lo que se llama un buscador, como el famosísimo Google, o utilizamos en una enciclopedia, como la enciclopedia más grande del mundo en este momento, que se llama la Wikipedia. Y ahí podemos saciar nuestra hambre y sed de información. Pero una de las lecciones que nos deja el capítulo 12 de San Marcos en el pasaje de hoy, es que la sola información no basta. La sola erudición no es suficiente. Necesitamos, necesitamos algo más. Y eso más que necesitamos es lo que aporta Jesucristo. Necesitamos sabiduría. O sea que el mensaje para hoy es, no te quedes con la información, no te quedes con la erudición, busca la sabiduría. Y sabiduría, según nos explica Santo Tomás de Aquino, es poder relacionar las cosas, las afirmaciones, las verdades con sus causas primeras. Es decir, lo que tiene un verdadero sabio es que es capaz de organizar, es capaz de priorizar, es capaz de darse cuenta qué depende de qué y por tanto qué va en primer lugar. Y eso es lo que Cristo nos recuerda en el pasaje de hoy. Que toda la información religiosa que tenemos, que toda la formación que hemos recibido, que todas las enseñanzas, doctrinas, retiros, conferencias que hemos acogido, no nos quiten la prioridad. Y la prioridad es primero va a amar a Dios con todo el corazón. Y ahí muy cerquita, unido a ese mandamiento, el otro mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Que no perdamos esa capacidad. No basta tener montañas de conocimiento. El ideal del cristiano, según la Sagrada Escritura, no es el cristiano wikipédico, el cristiano que tiene mucho, mucho en su cabeza. Si tienes esa información y sabes priorizarla, está bien. Pero si solamente tienes colecciones de opiniones en tu mente, en tu corazón, en tu cabeza, si son colecciones de opiniones lo que tú tienes, estás perdido. Has perdido el camino. Bueno, se dice de Don Quijote, las muchas letras le sorbieron el seso. Eso nos puede pasar también a nosotros. No te limites a acumular opiniones, lo que dice este, lo que dice acá, lo que salió en un programa de televisión, lo que leí en las noticias, lo que está en las redes sociales. No te quedes acumulando información. Busca prioridades. Busca sabiduría. Busca al Señor. Desc� after några. Busca a las comas. Busca a las mujeres.